No, no, ¿por qué estás caminando sola? Borracho así estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados, yo sé Tal vez no sabes descubrir, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenía tu red Cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados, yo sé Tal vez no sabes descubrir, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenía tu red Desahódate Estoy pensando que algo te va a caer Abre la mano a la te, no Que más culpable no de recuperarme Recupera, baby En este mundo lleno de traiciones, que seré inmune a las decisiones Hoy se ve el psicólogo, voy a escuchar tus confesiones Tampoco ser un buen para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado, sanando mis emociones Las horas parecen años, en yo te acompaño Él anda feliz y tú pensando hacerte daño A veces el corazón vive el engaño Y la mejor ayuda es la de la de un extraño Hay amores que matan fumentos, que te marcan Pero de eso se trata P.I.V. T.I.V. 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 ¡Suscríbete al canal!